Bueno, esto es la residencia Espaldico, donde vamos a hacer el proyecto intergeneracional y de envejecimiento activo en el taller de informática. ¡Gracias! 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 Estamos mirando un poco la vida de Antonio Banderas porque a José Luis le gusta mucho, ¿verdad? Sí. ¿Y por qué te gusta tanto Antonio Banderas? ¡No sé! ¿Te gustan sus películas? Me gusta con un tarajón. Me gusta con un tarajón. Me gusta con un tarajón. Y la del zorro lo has visto, ¿no? ¡Está aquí! Y está bien, ¿no? Oye, a ver, Yarai, ¿qué estáis viendo? He estado buscando noticias en el progreso de Lugo. ¿En el progreso? ¿Y por qué, Gonzalo, lo del progreso de Lugo? ¿Te gusta ese periódico? Claro que me gusta. El día, todos los días, lo llevo a casa de Galicia. Ah, vale, vale. De acuerdo, pues muchas gracias. A ver un poquito, ¿qué estáis haciendo vosotros ahora? Bueno, explicarme bien. A ver un poco. Pues nosotros hemos hecho aquí una postal de Navidad para compartirla con nuestros familiares y con todos los compañeros de planta. Oye, Victoria, esa frase que pone ahí abajo en euskera, yo no sé lo que significa. ¿Qué significa eso? O Padre Lugo, os... ¿Qué quiere decir? Os felicitamos con mi cariño, con... Ya. Miquel, Miquel y Aurora, ¿qué estáis haciendo vosotros ahora de trabajo? A ver, Aurora, ¿qué estamos haciendo? Estamos enviando el mensaje a tu sobrina, ¿no? Sí. La foto, la foto nuestra. ¿Dónde vive tu sobrina? ¿Dónde vive tu sobrina, Aurora? En Portugalete. En Portugalete. ¿En Portugalete? ¿Pero le has mandado alguna vez fotografías por correo electrónico? Sí, sí, sí. ¿Y le gustan? Sí. ¿Y ahora qué le vais a mandar? ¿Esta foto que estás tú aquí con Miquel? Sí. Ah, porque esta es nueva, ¿no? Sí. Estáis los dos. Vale. Este año, ¿no? Pero ella también envía cosas. Ella también te envía cosas, ¿no? Sí, sí. De los niños o de... Aquí tenemos a uno de los grupos, que es Luchi Yunai, que les voy a preguntar a ellos cuál ha sido su experiencia a lo largo de este curso en el tema de informática y las relaciones entre los mayores y los jóvenes aquí. A ver, Luchi, ¿a ti qué te ha parecido esto? Pues que me he sentido muy bien y me ha parecido que os habéis dedicado tanto y con una categoría tal, que me ha asombrado, que decía, os habéis valorado sobre el grupo tanto, que nos han escrito unos chavales tan majos y como también los profesores, que me he sentido muy a gusto. Sí. Y como han presumido que los chavales, que me están con las chicas, con los bachillos, que me están mirando a todos. Oye, 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 una y tú no habrás presumido el Tribunal de Informática en Aspaldicu. Bueno, yo creo que ha sido una experiencia muy positiva, la verdad. Igual al principio estaba un poco perdido y así, pero poco a poco, pues he ido conociendo el barro y, como veis, pues nos lo pasamos en grande aquí en Informática y hacemos muchas cosas. Ahora, bueno, estamos aquí, haciendo un poco el resumen del curso, que creemos que ha sido bastante bueno. Sí. Y nada, aprendiendo un poco el uno del otro. Vale. Edu, ¿para ti tú subes contento a estos talleres de Informática aquí a Aspaldicu? Sí. Sí. ¿Por qué estás contento? ¿Estás contento? Sí, ¿estás contento? ¿Estás contento? Sí. Ya. Bueno. Tras estos meses de Informática con este grupo, me llevo una impresión buenísima, tanto a nivel profesional como a nivel personal. he podido descubrir cómo los, digamos, los jóvenes y los mayores se relacionan, en este caso, pues a través de la informática y realmente ha sido positivo, muy positivo. muy bien. ¿Y tú crees que aprenden los mayores y los jóvenes de estas actividades? De habilidades como son las habilidades sociales. En este caso, los chavales aprenden de los mayores y los mayores aprenden de los jóvenes. Yo creo que este día, por lo menos, más ilusionado que nunca, porque creo que tiene unos grandes beneficios sociales, cuando hablo para los jóvenes y los mayores. Y aprovecho este vídeo para animar a otros que hagan estos proyectos intergeneracionales, que pueden servirnos a mucha gente, para una sociedad más integrada. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!